Invocadores, ¿Quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, muchachos. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición, amigos míos, de lo que está pasando en la LLA. Esto no es LAS, es simplemente, muchachos, hacer un reporte, un repaso, una conclusión, un punto y aparte en lo que está sucediendo en la LLA, la máxima competición de League of Legends en Latinoamérica, que hoy, muchachos, terminó su primera fase con tres equipos eliminados y un doble empate en la primera posición entre Infinity Esports y también el equipo de All Knights. Así que, amigos míos, bueno, en teoría sería, parece que, Infinity más arriba, porque tiene, creo que tiene, no estoy seguro, hay que confirmarlo, creo que tiene superioridad ante la escuadra de los dragones. Pero bueno, lo importante ya, muchachos, es que tenemos los clasificados para la segunda fase y también los equipos eliminados. Y también les explicaré a lo largo de este video qué es esta segunda fase. Junto con ello, hablaré de cada uno de los equipos para poder realizar un análisis de lo que fue su campaña, lo que nos dejó, lo bueno, lo malo y lo no tan malo. Todos los detalles de cada institución analizaremos en este video. Así que comencemos, muchachos, con el que para mí fue el peor equipo de lo que fue esta primera fase. Y tenemos acá a Furious Gaming. Realmente siento que fue el peor equipo porque los resultados así lo demostraron y que porque fue el equipo que se estancó, en mi opinión. Entenderse y creo que sinceramente en vez de ir mejorando a lo largo del split hubo un momento en que sentí que jugaron peor que lo que lo hacían al principio de este split. Creo que cuando plantearon el plantel entre C y Crociardo, Zelt en la jungla y Cerito Top, fue cuando vi lo mejor de este equipo. De ahí en más algunas partidas buenas pero nunca pudieron cerrar, nunca pudieron abrochar los puntos hasta el día de hoy que metieron una victoria. Pero ya realmente cuando no importa mucho. NoBody terminó llegando a este equipo en mitad del split como una salvación pero me parece que no fue muy diferente a lo que hubiese pasado con Seicro. Incluso me parece que me gustaba el trabajo de Seicro en Furious Gaming. Onur fue un coach polémico, un coach que nos dio mucho que hablar, un coach que sin lugar a dudas aportó a la liga desde su punto de vista y desde mi punto de vista también. Aportó a la liga desde el tema de lo mediático, hizo comentarios que nadie más se atrevía a hacer y finalmente generó noticias, generó espectáculo, levantó pasiones en torno a la liga. Pero en cuanto a dirigir, evidentemente no supo hacer que estos cinco talentos individuales funcionaran. Fue un mal manejo, evidentemente. Y también hay que reconocer que no fue un muy buen manejo desde el punto de vista de las incorporaciones para Furious Gaming. Armando al principio del split, todos sabemos lo guiado de su salida. Luego la incorporación de Cell nunca funcionó como carrilero superior, nunca funcionó. Incluir a Seicro y dejarlo jugando fuera después de un par de semanas por Noobody, que tampoco funcionó. Muchas decisiones cuestionables desde ese punto de vista. ¿Qué es lo bueno para Furious Gaming? Que es muy difícil que el próximo semestre pueda ser peor. Simplemente tienen que concentrarse, mejorar e intentar no caer en relegación, en mi opinión. Luego muchachos, hablamos de Azules East por este equipo que sinceramente terminó mejor de lo que esperábamos muchos. Muchachos, consiguió sus victorias, dos victorias, pero lo importante muchachos es que todos pensábamos que iba a ser el equipo que se iba a ir estompeado en cada partida. Y creo que no fue el caso. Creo que hubo muchas partidas donde dio pelea, donde tuvo jugadores que marcaron diferencias, donde por ahí las cosas se pudieron hacer mejor, pero ellos se las jugaron por esta apuesta. Por los jugadores que subieron al equipo, eran los que iban a jugar en este proceso, lo hicieron, y finalmente los resultados son acordes a eso. En este caso, muchachos, Cody me parece que es el baluarte de este equipo, está para otro equipo también, vamos a ver qué va a pasar con él en el segundo semestre. Me parecería extraño, por decirlo de algún modo, que no emigrara hacia otro equipo. Por ahí, no sé, Pixel podría ser una buena alternativa, podría ser externa, no lo sé. Algún equipo que busque algún midlaner tiene en Cody una real apuesta, una apuesta segura. Bueno, hay otros, evidentemente, que me parece que no estuvieron a la altura de las circunstancias, no estuvieron a la altura de la LLA. En el caso, por ejemplo, de Icebox, me parece que su nivel fue muy bajo para lo que demanda esta competencia. Y tendrán que ver el equipo de Azules y por qué va a hacer con todos ellos. Imagínense, muchachos, esta base de azules. Tres, cuatro jugadores de azules rodeados con dos jugadores de experiencia, como lo podría ser Julio Tito, Mantarraya, u otro jugador que pueda aportar experiencia. Ese sí, para mí, muchachos, sería un buen roster y un roster a tener en cuenta. Por ahora sí, hay que reconocer que me parece que Azules está a un buen nivel y que en caso de caer en relegación, creo que la podría defender. Creo que la podría defender. Hablemos de Pixel, amigos míos, porque Pixel me gustó. Me gustó y me da pena por ellos, pues, muchachos. Porque perder dos jugadores, por razones externas, afecta a cualquiera. A la salida de Mad Blade y Kindles, finalmente también terminan repercutiendo en lo deportivo. Un equipo que tuvo que rearmarse dos veces en el entretanto, evidentemente que iba a haber afectado su desempeño. Este fin de semana jugó bastante bien, pero es muy tarde, cuando ya los puntos no importaban. Me hubiese gustado verlos en el pentágono final, porque creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor. Porque creo que era un equipo que iba en franca mejoría. Pero bueno, esta base de jugadores, me parece que Toplop, Hauni, que es uno de los mejores Toplaners que apareció en este split, junto con Kyuku, más una botla insólida consolidada, me parece que podría ser un atractivo rival para postularse al quinto puesto de la LLA el próximo semestre. Y nada, pues, lo mejor que encuentro que tiene Pixel actualmente es que encontraron un buen Toplaner. Un buen Toplaner, como pocos hay en la LLA, Hauni, un jugador de hipercarry, sin tener que ir a buscar a Corea, sin tener que ir a buscar a Brasil, encontraron un muy buen Toplaner. Y yo creo que a ese jugador tienen que potenciarlo, porque podría ser, por qué no, el hipercarry del equipo en el próximo semestre. Luego, muchachos, hablemos de Xtena. Este equipo que se mete finalmente en este quinto puesto, va a estar en segunda ronda. Y finalmente creo que es el justo precio, es la justa recompensa por la inversión que hicieron. O sea, jugadores como Focus y Frozen, este último especialmente, son jugadores de tallas importantes. Frozen, un jugador que jugó en Turquía, en Nervache, en distintos equipos muy grandes de League of Legends. Un coreano con mucha experiencia, finalmente termina aportando y metiendo a este equipo dentro de este quinto lugar. Que para mí no es mérito, porque finalmente los de abajo tampoco le pusieron mucha resistencia, es por ahí Pixel. Fue el que amagó más, pero los otros dos prácticamente compitieron con los brazos caídos a lo largo de este split. Terminó clasificando sin brillar, pero sí, me parece que podemos destacar eso. Al buen Focus, cierto, y al buen Frozen, pero también la incorporación de Unforgiven. Bueno, creo que Unforgiven, este split, se ganó el derecho a decir que está a nivel de la LLA. Está a nivel. No es el mejor midlaner, pero es muy joven y estuvo a nivel para competir. Y quizás por ahí puede tener una curva de crecimiento. Me parece que demostró que tiene el nivel, por lo menos para estar. Para poner su nombre en la lista y vamos a ver qué es lo que pasa. Es difícil, en mi opinión, que puedan hacer algo en este pentágono final, cierto, en esta segunda fase. Pero ojalá aprovechen su oportunidad y nos demuestren que por lo menos van a dejar todo, todo en la cancha por intentar meterse. Sacar uno de los cuatro de arriba está difícil, pero por ahí meten un par de upsets, se complica, se aprieta la tabla. Y quizás tenemos una historia distinta. Así que Exten termina siendo lo mejor de lo peor de esta LLA primer split. Primera fase, perdón, regular. Continuamos, amigos míos, con Isurus Gaming. Seguramente de los cuatro de arriba, para mí la gran decepción. Un split irregular, un split que tuvo algunos fines de semana buenos, otros fines de semana no tan malos. Un equipo que por ahí de repente no funcionaba de la manera que funcionaba el semestre pasado. Terminó este split, sí, esta fase jugando mejor. Terminó jugando mejor que lo que habían mostrado, no sé, en el último mes. Pero no sé si es para ilusionarse. Porque piensan, le ganaron a All Knights. Ya, ese es un rival que es competencia directa de ellos. Pero los otros tres que le ganaron fue a Pixel, Exten y Furious. Y son equipos que ya están fuera de competencia y quedaron eliminados. Entonces, si bien metieron dos semanas de 2-0. No sé si es como, uh, para decir, eh, ahora allí están para ser campeones. Porque le ganaron a Pixel, Exten y Furious. No son los rivales con los que se van a enfrentar en un eventual play-offs. En un eventual momento decisivos. Entonces dan una sensación positiva. Pero hasta ahí no más. Hay que leerlo bien. ¿Se extrañó a Bugax? Creo que todos podemos coincidir que se extrañó a Bugax. Pero eso sí, hay que reconocer que Iral lentamente comienza a demostrar su nivel. Comienza a hacer un aporte. Tuve unas primeras semanas bastante flojas. Pero luego demostró que está, que está para cosas todavía. ¿Pueden hacer la historia? Y bueno, ¿pueden repetir la historia nuevamente? ¿Pueden transformarse en campeones? Sí. Pero me parece que con el nivel que tienen ahora, les va a faltar. Tienen que mejorar un poquito más para transformarse en un equipo con aspiraciones. Lo otro de eso sí, que tienen al mejor jungla de Latinoamérica by far. Pero by far muchachos. Odi, impresionante. Hay rumores de que se retira. Lo ha dicho en múltiples ocasiones. Si yo soy sincero, yo voy a esperar a que pase el próximo split. A que se confirme que es algo oficial. Que Izurus incluso presente el nuevo jungla para decir si Odi se retira. ¿Por qué? Porque me parece que se retira Odi ¿quién? ¿Quién tomaría el lugar de Odi en Izurus? Grel sería la única alternativa que se me viene rápido a la cabeza. Grel, Tiger Wolf. Podrían ser una de esas dos opciones, pero es difícil. Es difícil. Realmente el nivel que tiene Odi actualmente es mucho mejor a lo que se ha mostrado en Latinoamérica. Así que no lo sé. Habrá que esperar. Pero bueno, Izurus se mete. Puede hacer la heroica. Evidentemente es un equipo que tiene mucha experiencia. Y evidentemente estos formatos decisivos es donde por ahí y se sienten más cómodos. Pasemos ahora amigos míos a hablar de R7. El equipo que para mí muchachos más ha mejorado en esta LL.A. Partieron siendo prácticamente un equipo débil las primeras semanas. Pero de a poquito a poquito demostraron que tienen nivel. Y que también que tienen huevos para jugar League of Legends. Demostraron que tienen las condiciones dadas. Para mí, todo dentro de este equipo es bueno si lo vemos línea por línea. Tienen buenos jugadores. No dependen de un solo player para ganar la partida. Pueden tomar a Ace. Puede en algún momento ser Reño. Puede ser en algún momento Leza. Tienen tres jugadores que están a nivel como para ilusionarse. Y el resto de los jugadores José Eau y Chau entienden eso. Y juegan para ellos. Ninguno busca ser la estrella sino funcionar como un equipo. Tienen un excelente macro. Pero eso sí, necesitan demostrar su categoría. Para superar equipos y jugadores con mucha más experiencia. Creo que por ahí puede estar el punto débil de R7. Que en un mejor de 5 contra Isuras quizás les pasa lo de siempre. Que en un mejor de 5 contra Infinity quizás les pasa lo de siempre. Entonces tienen que pegar ese salto cualitativo en mi opinión. Hablemos ahora de All Nights. Para mí es un equipo que hace muchas cosas bien muchachos. Ustedes saben que me gusta mucho All Nights. Porque desde el marketing y las redes sociales para mí no tienen competencia. Por ahí Zuru se intenta hacer algunas cosas. Infinity ahora. Pero All Nights tiene una mentalidad, una visión de marketing, de espectáculo, de show maravillosa. Pero esta LLA muchachos en cuanto a la deportiva. Están un tanto lejos de lo que era el año pasado. El año pasado All Nights daba para ilusionarse. Este All Nights no tanto. Me gusta que por lo menos sí tengan sus virtudes claras. Vamos al late game. Busquemos a plugo. Busquemos a light. En el minuto 35. En el minuto 40. Y el resto de la partida hay que aguantar. Me gusta que eso lo tengan claro. Y que no se intenten inventar alguna cosa. Lo hacen bien. Lo hacen bien. Pancake. Todavía se nota que es un subjugador que no domina bien el rol de la jungla. ¿Lo está haciendo mejor cada fin de semana? Sí. Pero todavía no es el mejor. Aunque hay que reconocerle al muchacho. Que para que le hayan dicho tres semanas antes de que comience el split. Ey. No tenemos jungla. Tú vas de jungla. Lo está haciendo muy bien. Para hacer una ficha que se sacaron de la nada. Lo está haciendo muy muy bien. Así que. Por ahí una vez. Escuché que decían que Pancake no tenía los huevos. Amigos. ¿Qué más huevos vas a tener? Que si tres días. O tres semanas. Perdón. Antes de que empiece el split. Te dicen. Tiene que jugar jungla. Te pone a jugar jungla. Y por lo menos le puedes dar peleas a leyendas. Como lo es Odi. Como lo es Solid Snake. Por favor. Seamos serios muchachos. ¿Están para campeones? Difícil. En mi opinión. Difícil. ¿Me gustaría? Claro que me gustaría ver un equipo nuevo. Que sea campeón. Pero está difícil. Y está difícil. ¿Por qué? Por este siguiente equipo. Por Infinity East. Por muchachos. Para mí fue el mejor equipo de la realidad de esta fase. No fue espectacular. No fue un equipo grandioso. No fue un equipo que tú dijeras. Oh mira que World League of Legends juegan. Papá. Pero fue el más regular. Fue el que entendió lo que tenían que hacer. Tienen a White Lotus. White Lotus es un jugador desequilibrante. Marca diferencias. Y lo aprovechan. Juegan para él. Una técnica sencilla. Simple. Pero que funciona muy bien. Pero también esta podría ser. ¿Por qué no? Su mayor debilidad. Si en draft. En composiciones. Neutralizan a White Lotus. Es difícil encontrar en Infinity East. Por alguien que pueda carrear de la misma forma. Por ahí. Straight. Cotopaco. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que tener a White Lotus con Galista. Bailando por la direta del invocador. ¿Podrían ser campeones? Para mí sí. Para mí sí podrían ser campeones. Pero necesitan que otro jugador aparezca. Otro que se ponga al nivel de White Lotus. Para ilusionarnos con ser campeones. Y por qué no. Con hacer un buen desempeño en un evento internacional. Porque actualmente. Targetemos a White Lotus. Y se nos complica toda la tortilla. Pero viene Infinity. Un buen equipo. Este split muchachos. Y ahora pasamos a lo que va a ser la segunda fase. Se los explico brevemente. Para que no se alargue el video. FG. Azulis y Pixel completamente anvilados. Ahora. R7. Infinity. All Knights. Y Zorus. Jexton. Jugarán un round robin. Todos contra todos muchachos. Todos contra todas. Pero cada victoria. Que sumen los equipos en este round robin. Que va a ser el próximo fin de semana. Los dos días. Vamos a tener un montón de partidas. Sumarán dos puntos. Dos puntos. O sea. Cada partida que juegue cada equipo. Va a valer el doble que antes. Se mantendrán los puntos de antes. Y luego se sumarán los puntos que sacaron en este. Digámoslo así. Super semana. Super semana de Pentágono. Más todos los que sacaron en la fase regular. Y los cuatro primeros. Papá. Pasan a playoffs. El tercero y el cuarto. Que quedan en la tabla de posiciones. Se van a agarrar a vergasos entre ellos. Para definir. Quién va a jugar con quien quedó segundo. Y de ese enfrentamiento. Va a salir quien se va a enfrentar con el primero. Con el primero que quede. Porque ese primero pasará directamente a la final. El próximo fin de semana es vital. Porque si un equipo como. Infinity. R7. Y Zorus. Mete una racha. De ganar todo su round robin. Probablemente. Se queden primeros. Y se ponen a esperar en la final. Que se jugará el 2 de mayo. Sin nada más que agregar muchachos. Creo que. Me estoy alargando. Pero los quiero.